Hola, soy Daniel Eyer y hoy quiero hablarles sobre el OP1. Hace unos meses me compré este maravilloso aparatito y la verdad como no había visto reviews en español sobre el OP1, quise hacer mi propia review. Puede que ya hayan visto al OP1 en el canal, realmente todavía no sé el orden en el que voy a sacar los videos, pero ya he grabado varios con el OP1. Y me cuesta describir bastante lo que es el OP1 porque realmente es como muchas cosas en un solo paquete. El OP1 es un súper sintetizador con muchos motores para síntesis y muchísimos presets. También es una grabadora con cuatro tracks independientes. También tiene un secuenciador y varias cajas de ritmo. Tiene también un sampler. Y muchísimas cosas más que vamos a ver a lo largo de este video. Voy a hacerles una especie de unboxing, aunque realmente yo abrí el OP1 desde el primer día en la tienda. Cuando tú compras el OP1, así es lo primero que ves. Y si le quitamos esta fundita, que realmente solo es un papel, que realmente no trae casi nada, te viene esta especie de estuchito, como de poliestireno o cartón duro. Y al abrirlo, nos viene con esta bolsita que trae el cable USB para cargarlo y hacerlo un controlador MIDI. Y estas ligas, que al principio yo también dije para qué sirven estas ligas, pero, si nos damos cuenta, las ponemos aquí. Y acá se vuelve una especie como de estuche. También viene con esa especie como de protector y mini instructivo. Y ya el OP1. Y cuando lo prendes, te debe de venir primero la grabadora. Vamos con las primeras impresiones. El OP1 es un poquito más pesado de lo que puede parecer. Su cuerpo está hecho de metal, que creo que es aluminio. Y las teclas realmente se sienten bien. Se sienten muy parecidos a un teclado de computadora. Ahora, los knobs también no son los mejores knobs del mundo. Son como de estos que no es un giro suave, sino tiene como topecitos. Bueno, ahora vamos con lo que me gusta del OP1. Realmente el OP1 es súper chiquito. Ya vieron que cabe en la bolsa de mi chamarra. Y eso lo hace súper portable. Tiene muchísimos presets, como les dije. Tiene ocho motores de síntesis diferentes. Y muchísimos presets dentro de cada uno. Otra de mis cosas favoritas es que la batería le dura un montón. Realmente lo he tenido por dos meses y solo lo he cargado dos veces. Creo que la batería le dura algo como 16 horas continuas o algo loquísimo. Pero yo estoy súper feliz. La pantalla también es un tema que me encanta. Es súper brillante y se ve súper bien. No importa que estés a las 12 bajo el rayo del sol. Además de que tiene unos dibujos súper cool y súper creativos. Me encanta también que tiene un micrófono integrado. De hecho, esta cosita de aquí. Esa cosita de aquí es un micrófono. Y puedes grabar directamente. También tiene varios secuenciadores. En todos estos tipos para sonidos melódicos. Y todos estos tipos para ritmos. Pero como todo, también tiene su lado negativo. Y lo que no me gusta, además de que es súper caro, es que es bastante difícil de conseguir. Sobre todo aquí en México y varios países de Latinoamérica. Algo que no me gusta es que la grabadora solo tiene cuatro tracks. Lo cual, aunque puedes apilar sonidos, realmente solo puedes poner un efecto a la vez. Y eso se me hace súper limitante. Normalmente, si quiero seguir trabajando sobre la misma canción, necesito exportarlo a un DOH y seguir ahí. Y bueno, ya que estamos hablando sobre los efectos, también creo que hay unos padrísimos, pero también hay unos bastante limitantes. Me hubiera encantado tener cosas como un ecualizador. Aunque claro, hay un ecualizador maestro para todas las pistas. Y una cosa que se parece bastante, que se llama nitro, que es esto de aquí. Solo corta frecuencias graves y agudas. Realmente no... Realmente es bueno, pero no es lo mismo. Otro punto que yo no lo veo realmente como algo tan malo, pero puede que mucha gente sí, es que al ser un aparatito tan chiquito, muchas funcionalidades no tienen un botón propio. Entonces, realmente necesitas aprender las combinaciones de los botones para lograr hacer lo que tú quieres. Algo que a mí me costó muchísimo aprender fue el sampler, pero es cosa de que lo veas un par de días y luego ya lo vas a tener. Realmente no es tan difícil. Bueno, y ahora, ¿por qué amo el OP1? Realmente se me hace una súper herramienta, sobre todo para echar a volar la creatividad. Muchas veces uno empieza jugando y acaba con una idea para una canción o hacer una canción completa. Me encanta que realmente tiene muchísimas funcionalidades de un Do y eso significa que puedo hacer una canción y puedo hacer bastante música sin necesidad de usar la computadora, que ya utilizo bastante en mi día regular. Algo que dije como una desventaja, pero también puede ser visto como una ventaja, es que al solo tener cuatro pistas hace que te fijes mucho más en los detalles y que tengas que ser un poquito más preciso en todo lo que quieres. Entonces el OP1 me ha ayudado a crecer en eso. Yo creo que mi cosa favorita es que es súper divertido, es súper intuitivo y puedo llevarlo a todas partes. Desde que lo tengo he escrito más canciones, he hecho más proyectos y sobre todo fue una de las razones por las que inicié el canal. Entonces para mí ha estado súper. Pero eso no significa que realmente necesites tener el OP1 para hacer música. El OP1 se me hace una herramienta súper costosa, sobre todo si vas iniciando. Yo te recomendaría que antes te comprarás muchas otras cosas, como por ejemplo un DO para empezar a trabajar, un controlador MIDI, una interfaz, un micrófono, o esas cosas que no importan el nivel que estés, te van a ayudar muchísimo y tampoco importa tanto el tipo de música que quieras hacer. Cualquier duda o comentario que tengan sobre el OP1 pueden escribírmelo en los comentarios y les voy a contestar. También coméntenme si les interesaría saber cómo es el workflow del OP1, qué tan fácil es hacer una canción, qué tanto me tardo. Si les interesa les puedo hacer un video únicamente sobre cómo hacer una canción en el OP1. Y bueno, muchas gracias por ver el video y nos vemos la próxima semana.